Gira a la izquierda en Avenida Dr. Félix Burgos. Si mañana no estoy, dale no lloren por mí, se ven que a mí a quien me amó y nunca oye. Me gusta el play, está el play, anestesiado sin sentir, porque es la vida real, todo lo pienso de más. Y si mañana no estoy, dale no lloren por mí, se ven que a mí a quien me amó y nunca oye a quien sí. La plata basta, la invierto no se gasta, hay compres, falta nata, el beat me pide basta. Vainas gangsters, ritmo cual G de rata, ya no hay sueño, hay meta, con cata ya no basta. Ay que ya si caigo, brillo cuando canto, es un hit si te altayo. Pon el beat fly al espacio, con lo mismo desde no sé cuánto, mi futuro es una mismo amplio. Y hubo veces que estuve hasta el cuello, pero esos momentos me los guardo. Aún no vi ni la amistad, ya está cumpliéndose el plan de la valión merda. Y aunque lloré, vi la luz en el andén en nombre de los que no están. Me volví loco por ser poco con lo que se podía contar, porque se alejaron de nosotros por quererme salir. Me gusta el play, está el play, anestesiado sin sentir, porque la vida es real, todo lo pienso de más. Y si mañana no estoy, dale no lloren por mí, se ven que a más quien me amó y nunca oye. Me gusta el play, está el play, anestesiado sin sentir, porque la vida es real, todo lo pienso de más. Y si mañana no estoy, dale no lloren por mí, se ven que a más quien me amó y nunca digas que sí. Gracias.